El accidente en el Teatro Apolo de Londres es un hecho aislado, según las autoridades británicas. Las funciones en el teatro, que representa el curioso incidente del perro a medianoche, se han suspendido hasta el 4 de enero, sin embargo, para revisar a fondo el edificio construido en 1901, pero que tenía todos los permisos de seguridad en regla según el ayuntamiento. El derrumbamiento del techo del teatro dejó 80 heridos. Podría haber sido peor, había 720 personas en el auditorio en ese momento y una gran parte del techo se vino abajo, así que podría haber sido más serio, decía un miembro de los equipos de rescate. El resto del West End, donde se sitúan los teatros más famosos de la capital británica, sigue abierto y en funcionamiento y con casi todas las entradas para estos días vendidas. Este periodista cultural de la revista Stage asegura que muchos de los teatros deberían haberse reformado, aunque el gobierno de Gran Bretaña no les ha dado el presupuesto prometido. Muchos de los gastos, dice, han tenido que ser sufragados por los propios dueños de los teatros. Aunque ya se ha planteado hacer revisiones de estas instalaciones más frecuentemente, los expertos van a esperar a la investigación definitiva para determinar las causas y actuar.